Al menos 20 prisioneros escaparon del centro que alberga principalmente a miembros del grupo yihadista Estado Islámico tras el terremoto de 7.8 que afectó Turquía y Siria. La prisión de la policía militar en la localidad de Rajo, cerca de la frontera con Turquía, tiene unos 2.000 internos, de los cuales 1.300 son sospechosos de integrar el Estado Islámico, según indicó una fuente del penal. Asimismo, tiene presos de las fuerzas kurdas. El funcionario de la cárcel, controlada por facciones proturcas, indicaron que después del terremoto, Rajo fue afectada y los presos comenzaron a motinarse y tomaron control de partes de la prisión.